Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos con mi superhammer un poco destrozado después de un largo recorrido en el cual hemos intentado despristar a la policía y lo hemos conseguido Pero se ha reventado un poco el hammer, ¿qué vamos a hacer? En fin, dejamos justamente el episodio anterior justo cuando estábamos a punto de llegar al búnker y lo íbamos a ver por primera vez Y efectivamente aquí estamos, estoy ya a 700 metritos y estoy deseando de llegar y ver cómo es Vale chicos, vamos para allá, lo tenemos aquí, ¿eh? Vamos a llegar tranquilamente por la carreterita, sin liarla aparta, no vaya a ser que pisemos en algún sitio que no tengamos que pisar Y se active una mina que yo es que, yo de hecho no me fío, o sea, hay que tener en cuenta que estamos ante el DLC del fin del mundo Así que, madre mía que lo estoy viendo desde aquí creo Madre mía que lo estoy viendo desde aquí, eso tiene que ser gigante ¿Es eso? ¿Es esa especie? Bueno, espérate que de repente el hammer se pone nervioso y me empieza a derrapar como nunca Espera que ahora se va a quedar aquí atrancado en la valla para siempre Por favor, por favor, que no puedo esperar más Vale, ahí lo tenemos hermanos Ahí lo tenemos amigos hermanos Bueno, me lo esperaba un poco más impactante, pero bueno En fin ¿Qué hago? Me acerco Vale, vale, vale No puedes entrar en el búnker con este vehículo Vale, 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 vale Vale, 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 no pasa nada, entro a pie, no te preocupes Ok chicos ¿Qué cojones pone ahí? Cuidado No sé qué significa Un explorer, ammunition No sé qué de munición explosiva puede ser, no sé En fin, chicos, vamos para adentro Primera vez que entro en el búnker ¡Dios mío! ¡Ojo! Impresionante ¿De verdad que voy a salir vivo de aquí? Porque no lo tengo muy seguro ¿Qué cojones acabamos de ver? ¡Ojo! ¡Hola! Tú debes ser... Bueno, sé quién eres Es igual Yo soy, tú eres, tú Y ya está Hola gente que torce ¿Qué pasa? Es gracioso Tener que vender este viejo sitio Tampoco es que Se haya usado nunca Para algo inapropiado Claro que no Solo negocios rutinarios Que requieren un búnker Tú sabes cómo es eso, ¿no? En fin Simplemente nos mudamos a otro sitio Igual de rutinario ¡Daos prisa, joder! ¡Tenemos que irnos! Madre mía La venía aquí liada a esta gente ¡Vamos! ¡Destruid todo lo que no podáis llevaros! En fin Si yo fuese tú Lo convertiría en un hotel, boutique O algo así Claro, claro Creo que quedaría genial Micro cervecería O tocadiscos Barbacoa Es perfecto Y tú ya no ratas, ¿sabes? Perdona Hola Sí, sí Casi hemos terminado No No hemos destruido todo Más o menos Es gigante, tío ¿De qué hablas? Hazlo Pero no lo hagas ¿Qué eres? ¿Una puta galleta de la fortuna? Te llamaré No he entendido nada Escucha Esto ¿Te gustaría ganar algo de dinero? Verá Una buena pasta Las barbacoas no dan dinero Pero este trabajo sí lo da Deja de destruir cosas Algunos quedáis aquí Demos un paseo ¿De acuerdo? Verá Me alegra mucho conocerte Madre mía No será esto La máquina que más acelera del mundo Como puedes ver Hay muchos sitios para aparcar Madre mía Pero si es gigante Hay espacio para un centro de operaciones móvil Ajá Si quieres comprar uno en Guastro Lo compraré, amigo ¿Entendido? En fin Tenemos un horario que cumplir ¿Qué cojones? ¿Y esta es la galería de tiro Para prácticas de tiro? Hombre, no va a ser Para comerte una hamburguesa Este ruido no me deja ni pensar ¡Eh! 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 Dejad la galería cuando terminéis Se va a quedar el equipo Ya me entiendes Uh, macho Este tío no se va a acelerar Con su vida Ojo ¿Y este caminito? Nos hemos pasado la salida Dame un segundo Espérate que se choca ¡Eh! Debería haber dado marcha atrás Pues sí, amigo No echaré de menos estos pasillos Vale, allá vamos ¿A dónde vamos? ¿Qué cojones? Aquí estamos El corazón de este lugar Investigación y producción ¿Quieres ganar dinero de verdad? Madre mía, el científico Timmy La pasta está en las armas Inicia sesión en la red Solicita un restable Y trae aquí el material Los empollones lo desmontarán Pensarán nuevas formas de matar a gente Madre mía O la usarán para copiar diseños existentes Y después tú vendes tus armas A individuos autorizados por el Estado A escala global Ganas mucho dinero Y haces que tu país esté orgulloso Me dieron medallas por esto Te lo prometo Echa un vistazo a esto Daos prisa Tendríais que haber sacado esto Hace ya cinco minutos Si gestionas bien la operación Llenarás este lugar Suficientes armas para provocar Un cambio de régimen En dos de cada tres democracias del mundo Según la estadística ¿Qué tal suena eso? Fantásticamente ¿A que sí? Oh dios Tengo que salir de aquí Mañana vamos a bombardear a alguien Quiero decir No sé lo que quiero decir Da igual Ha sido maravilloso Recuerda No nos conocemos Nunca me has visto Vale Agente 14 Yo no te conozco Y todo lo que crees que he dicho No lo he dicho Sufres alucinaciones Recuérdalo Estaremos en contacto Que te da la puerta amigo Uy Que mal rollito ¿no? Ojo Haced a la página Tío esto es muy tocho eh A ver a ver Existencia Mira abajo a la derecha pone Existencia Investigación Suministro Haced a la página Para poner en marcha El negocio de tráfico de armas Desde aquí podrás localizar Los suministros Vale Haced a la página Destrucción logística En el portátil Vale Vale Y voy a con todos carritos Y aquí tío Ah Que puedo coger todos Interesante Bueno pues Vamos a ir al portátil Que no se como se llega hasta el Pero Bueno pues este es el primer Nuevo coche del DLC Un cochazo Impresionante Vale Creo que se llega al portátil Por aquí Que pasa si me choco Con alguien y lo mato Es que siempre me da Por preguntar esas cosas Vale a ver Nos bajamos aquí Y vamos a Yo que se A Bueno espérate Que me he puesto yo una Es que claro Aquí dentro no se puede saltar Entonces me he puesto una propia valla Es que soy O sea una valla yo solo Que soy un poco tonto Vale vamos al portátil Y vamos a ver Que cojones Ah eso era para comprar un refresco No no tengo ganas de refresco Estoy demasiado Alborotado Como para tomarme Cafeína Veamos Veamos Una de las sesiones públicas Para usar este ordenador Amigos Vale pues hay que estar En una sesión pública Para poder Iniciar esto Así que Vamos para allá Y ahora volvemos Ok bros Pues ya estamos aquí En una sesión Pública creo Efectivamente Y ya podemos Acceder al ordenador portátil Lo que todos deseamos Vamos allá A ver que nos encontramos Aquí dentro Oh Es que Nada más Que la página principal Ya es como Dios mío Que le voy a dar click aquí Y me va a soltar Esto un virus Veamos Te damos la bienvenida A Destruction Logistics El mejor recursor De redistribución De armamento Y sorprendentemente útil Para ser un sitio web Financiado por el estado Aquí tienes todo lo que necesitas Para estar al tanto De los recursos Personal Y niveles de rendimiento De tu instalación Pero deberías ponerte en marcha Y mejor empezar Con un trabajo de preparación Vale Pulsa el botón de preparación Para localizar los suministros Y equipo necesarios Para empezar tu negocio De Vale Pues vamos a darle a preparación Supongo que será Como una especie de Tutorial Digo yo No sé No sé La verdad es que no tengo Ni para joder idea Pero bueno Vamos a ver a Preparación Recoge el duploader No me ha dado ni tiempo A verlo Hay un duploader Con los suministros Necesarios en Ammonation Ve a por él Y llévalo al búnker Para que podamos poner En marcha el laboratorio Vale Amigo Ayúdame ¿No? También deja tu coche No pero Amigo Déjamelo Por favor Déjamelo Que quiero conducirlo Por favor No me lo deja Tío No me lo deja Chicos Es muy mala gente Ah si me lo deja Si me lo deja Ojo Si me lo deja Es una máquina De la vida Vale Ok chicos Pues tengo aquí un compañero No sé si puedo meter a suscriptores En En mi Yo que sé En mi grupo De tráfico de armas No sé como llamarlo Pero bueno Esto se llama Empezar con buen pie Tío El DLC de tráfico de armas Madre mía vaya carro Que me he buscado aquí Que cojo Que me sigue Que me sigue El agente 14 este Pero que cojones Bueno en fin Se supone que tenemos que ir a algún sitio Y recoger no sé qué Y traerlo al búnker Más que nada Para que el agente 14 este Se dé cuenta De que soy un maquinote Del mundillo Y que no la voy a cagar En la primera misión ¿Sabes? Así que vamos a darle cañita Y a ver si consigo Completar la preparación ¿Te imaginas que es súper difícil Y no consigo pasármelo? Vale Cuidado ¿Ese quién es? Ah vale Ese es un Una persona de la sala Digo Espérate que a lo mejor Hay ya enemigos Y todo Vale Está lejísimo tío Tres kilómetros Cojones tío ¿Por qué está tan lejos? No lo sé En fin da igual O sea me da igual que esté lejos Yo voy en mi súper cochecillo Con el suscriptor Que no está al lado mío Suscriptor ¿Te has quedado dormido por ahí atrás o qué? Está atrás Ahí está Madre mía Cuida Eso pasa por mirar para atrás Amigos Siempre que estéis conduciendo Hay que mirar para adelante Porque si no te puedes comer Una farola O te puedes comer Un coche de frente ¿Sabes? Que es peor todavía Porque así te mata Una farola Te queda sin luz Pero Un coche de frente Te quedas sin Tu bonito corazón latiendo En fin Vamos para allá Let's go boys Vale Dos kilómetros y pico Tío es que este coche es un poco lento Deberíamos haber pillado uno súper Ahora voy a pillar yo uno súper Tío me estoy muriendo de frío Con el aire acondicionado Que lo he puesto Porque me han traído hasta calor Con la emoción del DLC Y ahora tengo frío Es que El ser humano es poco inteligente Bueno El ser humano no Quien creó el ser humano Pero claro Si tienes calor Y sudas Después el sudor se te enfría Y coges frío ¿Sabes? Es que no sepa que existe el sudor O sea Mejor que no lo inventen No digo yo Da igual Olvidar lo que he dicho Que no tiene mucho sentido Vale a ver Uy 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 No tampoco me ha preocupado mucho Si se me cruza un coche Con el tanque que llevo Es que yo no se la gente Como se me puede poner en medio Con lo que llevo aquí Vale chicos Estamos a un kilómetro De donde tenemos que llegar Madre mía Tenemos que ir a Spanish Avenue What? A la avenida de España ¿En serio? O a la avenida de los españoles No se ¿En serio tío? Que hay una avenida Ostras me acabo de entrar De que en GTA Hay una avenida Que se llama La avenida española O algo así Tío en serio Me acabo de entrar Os lo digo en serio Que guay Ojo Uy 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 Lo siento amigos Lo siento Vale voy a quitar el aire acondicionado Porque es que Estoy notando Como que me estoy convirtiendo En un pingüino Del frío que tengo Vale 200 metritos Estamos ya ahí Uy hay gente ahí Gente que no son ni suscriptores Y no se que es peor A ver Cuida con este Vale A ver No quiero Ostras Me he chocado con esta mujer Y es que parece que era de hierro Tío He frenado el tiro Recoge los suministros Como me trolen tío No creo ¿No? Lleva los suministros Al búnker Vale Espero que no Vale Este está ausente Muantate compi Que eres buena gente Pepepepepepe ¿Te imaginas que el tío saca el brazo? No No le deja subirse Pues nada, me tendré que ir yo solo, lo siento, amigo Vale Ahora tenemos que llevar esto al bunker Madre mía, si antes hemos tardado en... Con el coche ese Que corría un poquito, imagínate con este, tío Bueno, tú sabes, esto corre, ¿eh? Bueno, 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 espérate Que no estaremos aquí ante la camionetilla Más rápida del mundo, ¿sabes? ¿Señal global? ¿3 segundos? Ah, que ahora me persiguen ¿No? ¿Qué cojones? Aviso, tus suministros son ahora visibles Para todos los juegos... Ah, que bien Ahora todo el mundo sabe que llevo suministro Y que me lo pueden robar, muy bien Me parece estupendo, fantástico No veas tú la alegría Que me acaba de dar el videojuego Tío, ¿y qué pasa? ¿En serio que ahora...? Bueno, espérate que me pongo nervioso, porque claro Ahora me pueden quitar mis suministros Vale, pues me voy a preparar un C4 En la mano, por si acaso alguien quiere arrebatarme Mis bonitos suministros Pues nada, simplemente pegarle un C4 A su coche Y reventarlo Tío, en serio Espero que no me revienten, obviamente Vale, me viene un tío, me viene un tío, me viene un tío Por favor que no venga por mí Dime que no gira Ah, lo veis en el minimapa, ¿no? Está detrás mía Vale, no viene, no viene, no viene Tranquilos que no viene Tranquilos que no viene Tío, de verdad, estoy con los huevos de corbata, tío Espero Con todo mi alma que no me revienten De verdad Vale, me sigue el suscriptor Que espero que tampoco me reviente Porque es buena gente O sea, antes me ha ayudado Supongo que ahora no... No me troleará Digo yo, ¿eh? No sé De un suscriptor te puedes esperar cualquier cosa Desde que te ayude En todo Hasta que te joda en todo Es así, amigos Es así Vale, cuidado Ojo Vale De momento No me sigue nada Uh, hay un hombre ahí con un coche de estos militares ¿Eh? Mirad el minimapa Hay un tío ahí A la derecha, abajo Abajo a la derecha Que se va a ir un icono en el... Que no es un coche normal, ¿sabes? Tío, que guay Yo quiero comprarme una mierda de esas Supongo que habrá misiones especiales, ¿no? Con los coches estos Claro, supongo que ahora Una vez que hagamos la preparación Ya pues tendremos Misiones especiales y... Y eso Y podremos Utilizar vehículos de los nuevos que han metido Y esas cosillas Ya digo yo, ¿eh? No lo sé Vamos, supongo que sí Si no, es que no tendría gracia al DLC Tío, tengo ganas de jugar la misión esa que... Que te tiras de un avión con las motos No sé si la habéis visto en el trailer Yo creo que es la imagen que más impacta de todo el trailer O sea... Las cuatro motos ahí tirándose del... Del avión ese Vale, chicos Estoy a punto de llegar Espero que no me revienten, la verdad Si no, me cabrearía muchísimo Me pondría muy nervioso, amigos Vale Estamos ya a puntito Me sigue el suscriptor Pero este es buena gente Espero que no haya nadie ahí encima del búnker En plan... Con la habilidad esa de fuera del radar Y que cuando llegue me meta un misilazo Sin yo darme cuenta Vale, vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí No rayéis Ahí está, perfecto Vale Ya nada puede pasar Bueno, pues Preparación completada Ahí está Preparatoria completada La producción de armas La producción de armas Ha comenzado Que comience la fiesta, amigos A ver ahora ¿Qué tenemos que hacer? Supongo que habrá algún tipo de... Yo que sé De misiones principales O misiones secundarias No lo sé No lo sé Esta es la zona de producción Aquí es donde tu personal fabricará Las armas y la munición Vale Las armas y la munición fabricadas Se cargarán en cajas Y se almacenarán en este lugar Se usarán suministros Para mantener la producción Vale Si alcanzas la capacidad de almacenamiento O te quedas sin suministros La producción se detendrá Vale Esta es la zona de investigación Asigna a miembros del personal Para ir desbloqueando Una serie de modificaciones Para armas y vehículos Haciendo que estén disponibles Para comprar Accede a Destruction Logistics Desde este portátil Para reabastecer el búnker En cualquier momento Desde aquí también puede ver Todo existe Nadie mía Qué información, tío En serio Bueno, pues A ver Bien hecho Eso es lo que necesita No sé qué Vale, ya tenemos suministros Según esto A ver, espérate Porque Destruye cargamento De tráfico De agua No sé qué Me sale ahí Una nueva cosa Que puedo utilizar Ojo ¿Ha visto? Tengo aquí una especie Taller de vehículos Del búnker Taller de vehículos Del búnker No disponible Vale, o sea Aquí creo que tengo que Traer Coches militares Para que este hombre Me los modifique Y me los ponga A punto Para reventar A todio Básicamente Pero de momento Yo no puedo hacer nada Porque no tengo nada En fin Preparado para pasar Al siguiente nivel En Warstock Tiene la venta Vale Vale, me dice Que tengo en Warstock Un centro de estos móviles Para comprar O sea El camión este es gigante Pero bueno De momento No quiero comprarlo O sea Quiero ver a ver Si en el ordenador Puedo hacer algo más Mira, mira Todo mi equipo Aquí trabajando Madre mía Que pasa Pepe Como vamos Ahí viejo Cuidado Te vaya a disparar Un ojo Mira, mira, mira Las armas que tenemos Por aquí No puedo sacar Las armas No puedo sacar O sea No puedo sacar Armas dentro De una De una fábrica De armas Lógica no encontrada Vale Voy a A meterme otra vez En el ordenador A ver que puedo hacer Y si no puedo hacer nada Pues me compro El de este móvil Que tiene que ser una pasada O sea El camión Ese móvil Que no sé Si podré moverlo yo Pero bueno A ver Investigación Reabastecimiento Gestionar personal Comprar mejoras Comprar mejoras Mejoras de personal Mejoras de equipo Uy, 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 uy Y porque no puedo comprarlo Yo creo que quieres comprar No, no quiero No quiero Comprar esta mejora Para instalar un equipo De vigilancia Y contratar guardias Ah, amigo Esto es para que no me roben Interesante Cerrar negocio No, no quiero cerrar negocio Que lo acabo de abrir Reabastecimiento A ver Roba suministro Comprar suministro Investigación Tu persona usará suministros Para investigar Modificaciones para armas Y vehículos Puedes usar fondos adicionales Para completar Qué de cosas De verdad O sea Pero mil cosas, eh Creo que las misiones Guay que todos estamos buscando Están en el centro móvil ese No lo tengo seguro Pero creo que sí A ver Ver desbloqueo Para poder comprar Este artículo Primero deberás desbloquear Mediante investigación En tu búnker Vale No tienes proyectos De investigación antiguos Para acelerar Asignar personal Investigación Gestionar personal Asignar personal A investigación Yo creo que Asignar todo el personal A ver, no Todo no Tío, qué rayada En serio Asignar personal A ambas Ahí está, tío Bueno, o a producción Tío, es que no sé Lo que hace la producción Tío, qué lío En serio, de verdad Dios Esto tiene mil cosas A ver, espérate Vamos a asignar personal A ambas Porque así Vale, yo qué sé Ahí está Vale Ahora No tienes proyectos De investigación Activo No sé qué Tu personal Usará suministros Para investigar Vale Y aquí está Mi nivel de suministros Que es lo que acabo de traer Vale Vale Puedo usar fondos adicionales Para completar Vale Entonces Si yo le doy a reabastecimiento Comprar suministros 15.000 ¿Seguro que quiere comprar? Si compro Esto se sube ¿No? Vale Vale Hay suministros Que, vale Vienen suministros De camino al bunker Entonces supongo Que cuando lleguen Esto se llenará Robar suministros Ya hay un cargamento De suministros en camino Vale, vale Empiezo a pillar un poco Cómo funciona esto Creo, no lo sé Pero creo que sí Vamos a Creo que me voy a comprar ya Bueno, vamos a probar El campo de tiro ¿Qué os parece? Bueno, después ¿Esto qué es? Ah, esta es mi camita Esto es lo que me ha costado 200.000 dólares O sea, esta mierda de cuarto Que la cama cuesta 3 céntimos Es que ni la almohada Es tan grande como la cama Tío, es lamentable En serio Chicos Pues por aquí lo vamos a dejar Ahora Para el siguiente vídeo Compraré el El bunker Este móvil Para ver Si ahí podemos hacer misiones O qué cojones podemos hacer con eso Así que nada Dejad un pedazo de like Si queréis que En el siguiente vídeo Compre el bunker móvil ese O como se llame No sé ni como se llama Para hacer misiones guapas Así que lo he dicho Like favorito Seguidme por las redes sociales Lo deis por abajo en la descripción Instagram, Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo